Soy The Wild Gamer y estas son las noticias de Destiny 2, que no son pocas. Una de las más importantes viene de una entrevista de una web china a Jacob Benton de Bungie, en la que nos revela temas realmente importantes, menciona Destiny 3, y no como lo han estado haciendo los últimos años, rollo, no hablemos de Destiny 3, no queremos hablar de Destiny 3, sino en plan, tenemos que hacer esto antes de pasar a Destiny 3, lo cual suena como un poco más positivo, rollo, va a existir en algún momento. En fin, eso es uno de los temas más importantes, pero es muy, muy importante, o sea, cada minuto es importante, como os dije el otro día, cada minuto son 60 segundos, así que tened eso en cuenta, y dicho eso, sí, o sea, aquí no tengo nada apuntado realmente, solo está el exótico, así que vamos allá. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost, y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 reviews positivas, 5 de 5, ellos pueden ayudar con todo, desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro, hay paquetes de descuento, por cierto, y bueno, de todo, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción, con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión, lo que más te interesa. Comenzando con las noticias, pasamos rápidamente por el sorteo que termina mañana, y es que si no lo sabéis, hago sorteos todas las semanas, el de esta semana en particular termina el 5 de abril, como veis, y básicamente solamente tenéis que seguirme en Instagram y reaccionar a la historia fijada en la vía, ni siquiera tenéis que compartirlo así de sencillo, así que link en la descripción. Bueno, esto es solo algo que quería compartir rápidamente, no es que sea precisamente nuevo, pero probablemente pocos sabéis de ello, y es una extraña explosión que crea Bad Juju aleatoriamente, no es algo que te explique la ventaja y ahí lo habéis visto, esto es bastante impresionante, y causa bastante daño también a los enemigos de alrededor, como os podéis fijar ahí. Es probablemente algo que mucha gente ha pasado por desapercibido. Luego, estamos en el calendario, ¿vale?, para recordaros rápidamente que lo próximo que nos queda esperar es el estandarte el 13 de abril, luego Juegos de Guardianes 20 de abril hasta el 9 de mayo, y también la ceremonia de cláusula de los juegos, que quizás sea diferente a la del año pasado, debería, de hecho, no sé si tuvimos una ceremonia de este tipo, así que ya veremos. Otro tema importante a destacar es esto que veis aquí, y es que ya han actualizado por fin el calendario. Para los que no lo sepáis, durante los primeros meses, es que han tardado más de un mes en actualizar esto, aparecía como que era algo gratis, ¿vale?, en ocaso, pero la verdad es que no lo es, es decir, para jugar el ocaso no solo necesitas la temporada, sino además Beyond Light, para jugar el ocaso en particular, ¿vale? Ahora, el asalto sí que está gratis para los jugadores en la lista de juego, ¿vale? Es decir, si te metes en asaltos de la vanguardia normal. Y bueno, ya os comenté en el otro día, en un vídeo que es muy importante, en mi opinión, que Bungie traiga más contenido gratis para todos aquellos jugadores New Light, ¿vale? Creo que es muy importante, para que así la gente se meta más en el juego. Ahora, quería comentar esto muy rápidamente, me lo compartió un suscriptor, ¿vale? Y es esto, ese es el tráiler, ¿no? El tráiler, todos lo habréis visto probablemente cuando salió, el 2 de febrero, ¿no? Y como veis, nos dice la diosa de la colmena ha sido derrotada, refiriéndose probablemente a Shiborath, ¿no? Que fue quien tuvo un papel más importante la temporada anterior. Lo interesante es que esta temporada no ha hecho nada, ¿no? Es decir, la derrotamos en términos de la batalla. Y luego nos dice lo siguiente. Su influencia perdura. ¿A qué verga se refieren con esto cuando realmente no ha ocurrido nada que tenga que ver con Shiborath esta temporada? Quizás haya algo así muy, muy, muy breve en el lore, pero técnicamente no nos explican nada, ¿vale? No es que tome un papel muy importante, así que... ¿A qué se refieren con esa influencia? Me comentó, pues, la idea que hemos comentado en el canal, ¿no? De que Saladin parece ser influenciado de algún modo, ya sea por Sabazón, Shiborath o las pirámides, así que... Podría ser eso. Y ya visteis que se confirmó que los que tratan matar a Zabalas son los iónicos, ¿vale? Lo vimos en la cinemática. Aún así, eso no significa que no hayan colaborado con Saladin de algún modo, o que a Saladin no le interese eso, o básicamente que Saladin esté influenciado, porque es que en el vídeo que hice de Saladin en particular y en varias otras ocasiones que lo habréis visto durante esta temporada queda claro que tiene algún tipo de problema, ¿vale? Así que creo que es muy importante seguir teniendo en cuenta eso, ¿vale? Al margen de eso, pues sí, ya veremos qué onda con Shiborath. Ahora, quiero mencionar esto súper brevemente porque algunos me habéis estado preguntando y supongo que, de hecho, todos os habréis fijado en que Amanda está tomando un mayor papel esta temporada también, aunque no presencialmente, sí que la escuchamos en muchos de los diálogos de esta temporada y también escuchamos muchos de los diálogos que tienen que ver con el cuervo, ¿vale? Y de hecho, Amanda parece saber quién es el cuervo realmente. Parece que sabe que es Ul. De cualquier modo, pues, ahí continúa la relación. Y parece que de algún modo, pues, como que se está enamorando, ¿vale? Que parece que vaya a salir algo de ahí. Y el caso es que Amanda no es una guardiana, ¿vale? Si muriera y resucitara, de hecho, como guardiana, que es una posibilidad, en ese caso perdería toda la memoria, ¿sabes? Y sería como una historia de amor bastante dramática. Es algo que puede ocurrir, en fin. Sí, voy a dejarlo por ahí por ahora, pero si no os habéis dado cuenta, es algo que probablemente ocurra. No la parte dramática, precisamente, ¿vale? Esperemos que... Bueno, ¿sabes qué? En verdad le hace falta un poco más de drama al juego, ¿sabes? Para mantener la chicha, pero bueno, ya sabes lo que quiero decir. Pasemos a noticias importantes. Ahora, estáis viendo el perfil de Twitter de JB3, nuestro man. JB3, el man de los glitches. Por eso no sabéis, he compartido en varias ocasiones glitches que comparte este man, porque es que son impresionantes, ¿vale? Siempre está descubriendo cosas muy chulas. Una de las últimas que os compartí es esta, en la que descubrí un método para pasar a tercera persona a través del portal, manteniendo la barricada con el titán. O sea, sencillo, útil, ¿vale? Y de hecho hay muchos otros muy interesantes que ha descubierto. Voy a poner algunos de los populares. Que son realmente impresionantes. Y bueno, el caso, directamente al grano, es que está teniendo problemas, ¿vale? Económicos. Va a tener un tercer hijo. Creo que es tercer hijo, si no me equivoco. Y básicamente necesita toda la ayuda posible. Ha abierto a un GoFundMe, ¿vale? Y está haciendo todo lo posible, pues, para eso. Para tener una habitación para su hijo, que por ahora está construyendo en el garaje, de forma provisional. Así que, os recomiendo, para empezar, su canal, ¿vale? Lo tendréis abajo en la descripción ya. Solo con checar sus vídeos ahí, probablemente ya le estéis apoyando. Y también su Twitter, el que habéis visto antes, ¿vale? Desde el que también podéis acceder al GoFundMe y checar, pues, el estado de JB3. Aquí podéis ver imágenes de cómo está construyendo la habitación en el garaje y tal. Y la cosa está construyendo el solo, lo cual, en plan, tiene bastante menudo. Y también aquí, pues, podéis ver los tweets donde explica todo lo que ha ocurrido, ¿vale? El por qué lo necesita. Aquí podéis ver a sus hijos. Y, bueno, por lo que tengo entendido, pues eso. Va a tener un tercer hijo y necesita ayuda. Así que tendréis link a su canal de YouTube y al Twitter abajo en la descripción para que lo chequéis. Ahora, estamos en Destiny News, ¿vale? ¿Qué nos comenta? Y, bueno, esto es algo que, si no fuera por este tweet, no lo recordaba. Pero sí, o sea, Bungie ahora ha tenido un Virtual Summit. Es decir, han reunido a varios creadores de contenido, ¿vale? Ponle una reunión que han tenido virtualmente para hablar sobre el futuro de Destiny 2, ¿vale? No han mencionado nada al respecto todavía. Probablemente no puedan decir nada hasta que Bungie les dé permiso igualmente. Pero, en principio, pues, Bungie tiene que haber recibido, pues, la opinión de los creadores de contenido. Supongo que los más conocidos en el extranjero o los que tienen más importancia. Por ejemplo, en el PvP y en el balance podríamos meter a T-Cross. Y, bueno, ya os hacéis una idea. El caso es que de aquí deberían salir cosas buenas. Esperemos, porque no siempre ha sido el caso. Y, de hecho, no siempre las recomendaciones de los creadores han sido las mejores. ¿Vale? Pero sí, en principio, pues, está bien que Bungie hable con la comunidad, ¿vale? Para sacar mejores ideas. Así que es importante mencionarlo. Ahora, shoutout a Destiny News Latin, ¿vale? Shoutout a esta cuenta hispana. Que nos comparte lo siguiente. Y son las recompensas de pruebas de los series. ¿Vale? Por si no sabéis, a las tres victorias obtenéis la escopeta Horizonte Astral. Recomendada. Espero que os toquen con buenas ventajas. A la quinta victoria obtenéis la armadura de pecho. A la séptima victoria obtenéis los guanteletes para cualquiera de las clases con las que estéis jugando. Y, finalmente, si lográis el pase impecable, ganáis Horizonte Astral en versión adepto. Experto. Así que, suerte con ello. Suerte con las recompensas. Y ahora sí, vamos a pasar a esa entrevista que tanto estáis esperando. De fondo, en pantalla, está tardando en cargar la web japonesa. Creo que es China. Creo que es China. La verdad, no me juzguéis con eso porque es que no entiendo los kanjis estos ahora mismo. Así que, de todos modos, tendréis link a la web abajo en la descripción. Y es un poco complicado traducir esto. Pero vamos a sacar de aquí los puntos más importantes. Y es que, para empezar, es una entrevista a Jacob Benton de Bungie. Y, la verdad, es que nos menciona puntos realmente importantes sobre el futuro de Destiny y, de hecho, de esta misma temporada. Así que, vamos allá con ellos. Para empezar, Jacob nos dijo que con cada temporada, y poco a poco, se va a ir estrechando la relación entre el Guardian y la oscuridad. ¿Vale? También, de hecho, apuntan a mejorar el momentum de las temporadas. Y, bueno, parándonos un momento ahí, ya os habréis dado cuenta de que Beyond Light, de hecho, fue el primer momento en el que tuvimos un contacto tan directo con la oscuridad. Y en el que obtuvimos las subclases de la oscuridad. Así que, es de esperar que, eventualmente, temporada tras temporada, pues, vayamos sabiendo más sobre ello y, pues, como que se vaya estrechando la relación. Luego, también, Jacob nos mencionó las nuevas dificultades para incursiones. Empezando con una versión maestra para la incursión Gámara de Cristal, que será lanzada la próxima temporada. Y de esto, por cierto, no son nuevas noticias, pero lo recuerdo por si no os entrasteis o os olvidasteis cuando lo mencioné en el canal. ¿Vale? Hubo una gran revelación en la que hubo muchas noticias y, si no te entraste de alguna, como Armas Estasis. Va a haber Armas Estasis, la última temporada 15, si no me equivoco. Y, bueno, eso ya, de por sí, va a cambiar bastante las cosas. Pero, hey, continuando con esta entrevista. Checaos los otros vídeos, si no lo habéis hecho. Jacob nos dijo también que habrán desarrollos inesperados y sorpresas durante esta temporada. Algunos de ellos serán inesperados por los guardianes. Y nos comenta que la relación entre Keitel y la vanguardia se intensificará y el guardián se verá forzado a interferir en la batalla. En una directa confrontación con los mayores lugartenientes de Keitel. Que no sé si se refiere al asalto de esta semana, donde supuestamente terminamos con el más pesado, el Igno Boom, ¿vale? Pero, bueno, esta entrevista salió esta semana y es por eso que me parece que igual se refiere a otra cosa. Luego también mencionó a los juegos de guardianes que, como hemos mencionado antes, regresan el 20 de abril. Pasando a otro tema, hablando sobre Eclipse y más allá, nos dijo. Para explicar la historia completa de la saga de Luz y Oscuridad, necesitamos otro capítulo que describa la historia después de El Fin de la Luz. Y lo menciona tal cual, Fin de la Luz. No es una traducción de Eclipse, sino El Fin de la Luz, lo cual es interesante. Dijo, sin embargo, no creo que sea la dirección correcta para Destiny 2 llevarse el resto a Destiny 3. Dos puntos muy importantes ahí. Para empezar, Destiny 3, ¿vale? Llevamos bastante tiempo sin oír la palabra Destiny 3 y para los que os lo estéis preguntando, no va a ser pronto cuando lancen Destiny 3. ¿Vale? Para empezar, suponemos, por lo que nos están diciendo que tienen que terminar la saga de Luz y Oscuridad, que no termina con Eclipse, sino con un capítulo más, que básicamente será como otra expansión, ¿vale? Así que súmale un año más. Entonces, si después de ese último capítulo después de Eclipse, llegase Destiny 3, estamos apuntando a una fecha de 2025-2026, ¿vale? Porque la Reina Bruja ha sido aplazada, es decir, que saldrá a principios de 2022, lo que significa que Eclipse saldrá a principios de 2023, lo que significa que el próximo capítulo después de Eclipse saldrá a principios de 2024, lo que significa que terminará a principios de 2025, lo que significa que más o menos en esa fecha quizás podemos esperar un Destiny 3. Y la forma en la que la ha mencionado es importante, porque hasta ahora todas las últimas veces que mencionaban la palabra Destiny 3 era en plan, no, no queremos hablar del tema, ¿sabes? No queremos mencionarlo, pero ahora nos centramos totalmente en Destiny 2 y tal. Y creo que mencionar la palabra Destiny 3 como que existirá de algún modo está bien, simplemente por saberlo de ese modo. Y luego también, básicamente, el otro punto importante es que dijo que no cree que sea la dirección correcta para Destiny 2 llevarse el resto a Destiny 3. Entonces, quizás se refieren a llevarse este último capítulo de la saga de luz y oscuridad, ¿vale? Después de Eclipse, que vendrá a ser como un epílogo, quizás, por así decirlo, a Destiny 3. Y supongo que planean empezar Destiny 3 de otro modo. Y esto me da a entender que sí, que después de esta saga, Destiny 3, ¿vale? Porque hace una semana, o no, hace unos días, de hecho, subí un vídeo sobre una filtración que, de hecho, encaja bastante con todo lo que estamos mencionando en términos de lo que planean hacer con Destiny 2, la saga, el Destiny 3 y tal. Y parece tener bastante sentido. Os recomiendo checar aquel vídeo también, de nuevo, son filtraciones aquello, así que checadlo como son, pero está interesante. Y esto aún más, ¿vale? De todos modos, no nos paramos aquí, ¿vale? Habla sobre el futuro de Destiny 2 y Jacob nos dice. Hemos aprendido mucho en los últimos años. Estoy ansioso por el futuro de Destiny 2. Además, si estás pensando en jugar a este juego, puedes estar seguro de que no tenemos planes para dejar de hacer gran contenido para Destiny 2. Así que, hey, bien. Películas de Destiny 2, sí, pasamos al siguiente punto. Y es que nos dijo, estamos pensando en ofrecer contenido en otros medios que no sean juegos. O sea, contenido de Destiny 2 a través de otros medios que no sean juegos. Y, bueno, eso se suma a lo que nos comentaron cuando contrataron a nuevas incorporaciones, ¿vale? Nuevos talentos para Destiny. Hablaron sobre la expansión de su estudio, sobre el otro estudio, bueno, otra oficina que va a abrir. Bueno, se van a expandir, que te cagas. Y esperamos que aparezcan películas, series y cosas del estilo para Destiny, ¿vale? Y esto parece lo que nos está comentando un poco. Dice, no podemos daros los detalles por el momento, pero estamos deseando que llegue el día para poder anunciarlo. Las posibilidades son infinitas, nos dice. Y finalmente, último tema importante, nos dijo, nuestro equipo está trabajando en un nuevo mundo secreto en paralelo con Destiny. Estamos mirando con firmeza al 2025 para su lanzamiento. Ahora, eso es importante, porque encaja, de hecho, con la filtración que os comenté el otro día, ¿vale? De hecho, tendría sentido. O sea, sí, o sea, con respecto a lo del mundo secreto en paralelo, porque nos mencionó que uno de los nuevos IPs, uno de los nuevos juegos que está desarrollando Bungie, que será lanzado en 2025, de algún modo compartirá el universo con Destiny. Eso es lo que dijo la filtración y esto parece ser lo que nos dice, ¿vale? Que habrá un nuevo mundo en secreto en paralelo con Destiny. Ahora, eso también se puede referir a un nuevo mundo en secreto, un nuevo universo en paralelo a Destiny, en términos de que es un juego aparte, ¿vale? Que crecerá en paralelo a Destiny, es decir, crecerá al mismo ritmo, por así decirlo, con el mismo cariño que le dedican a Destiny, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Así que sí. Y hablando de eso también, os recuerdo que aquí tenemos el Twitter de Christopher Barrett, ¿vale? Que actualmente está descrito como director de, todavía por anunciar, en Bungie. ¿Vale? Christopher Barrett ha trabajado un montón en Destiny, bueno, ya sabéis, probablemente lo conozcáis de Bungie. Y como veis, es director de esto que aún no han anunciado, que probablemente sea este juego del que estamos hablando. Y también suponíamos que estaban desarrollando algún otro juego, pero por ahora lo que sí queda claro es este juego. Que podría ser Mater, es uno de los que hemos hablado, podría ser otro de hecho. Porque, por ejemplo, si hablamos de la filtración del otro día, mencionaba varios proyectos. Y es que casi todas las veces que hablamos de este tema os he comentado que eso, que creemos que hay más de un juego nuevo en el que está trabajando Bungie. O sea, estaría Destiny, estaría Mater, por ponerle un nombre, el que Bungie le ha puesto por ahora. Y luego, otro tercer juego que creemos que están desarrollando. O sea, falta que Bungie nos lo explique bien, bien, pero eso es más o menos lo que se intuye. Y eso es más o menos todo lo que tenemos por hoy en cuanto a noticias, ¿vale? No quiero alargar mucho esto, pero es que ha sido suficiente y realmente importante. Así que ahora os toca a vosotros iros abajo a los comentarios y decirme qué os ha parecido todo esto. Y compartirlo con vuestra escuadra, y con vuestro clan, y con vuestros colegas, y con vuestros panas, y con la pandilla, y con los güeyes esos que nunca se entran en las noticias. Y ya tú sabes, compártelo por ahí, ¿vale? Fin, bendiciones. Hey, has llegado hasta el final del vídeo. Eres un crack, tío. Que tengas un buen día. Suscríbete si no lo estás. Dirá a tu madre que la quieres. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós.